El miércoles, en el arranque de intrusos, Jorge Rial se tomó unos minutos para dar su, picante, opinión sobre la última tapa de la revista Caras. La publicación celebró sus 26 años en una gala en la que participaron Susana Jiménez, Mirta Legrán, Marli con su hijo Mirko, Luli y Salazar junto a la pequeña Matilda y Flavio Mendoza en compañía de Dionisio, que fueron los protagonistas de la portada. ¿Vieron la tapa de Caras, chicos? Primero, no la entendí. No entiendo el concepto de la tapa. Está mal hecha. Es fea. Es oscura. No hay recorte. No me gusta editorialmente, artísticamente, arrancó Rial su fuerte crítica. Y explicó, son como figuras que no tienen conexión, salvo los hijos. Pero no es lo mismo Marli, que Luli y que Flavio. ¿Y por qué Mirta tiene que estar en todas las tapas? En la tapa de los bebés, en la tapa de la gente grande, en la tapa de la rural. Las tapas de Susana y de Mirta no venden. Venden en función del quilombo. Cuando Marcela Tauro acotó que los tres niños estaban porque había sido su año, Jorge acotó con ironía, y Susana y Mirta, son las abuelas. No encuentro el hilo. Para mí es una de las tapas más feas de Caras. Adrián Payares se sumó a las críticas a la tapa, se dispara para muchos lugares. Los tres niños, un país de rubios, blancos y puros. Hay muchas interpretaciones. Susana que no es Susana, es media Susana. No ayudan a las figuras haciendo eso. Es el cuerpo de Luciana Salazar, no el de Susana. ¡Qué picante!